...del otro lado. Les cuento que vinimos hasta San Bernardino porque hoy es el lanzamiento del barrio cerrado Madre Selva y para hablarnos de esto me acompaña Cristian Valente, él es uno de los socios directores de Madre Selva. Así que Cristian, muy buenas tardes, bienvenido a Venus. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nada, un saludo muy especial a Venus, obviamente. Todo bien acá, muy felices por, nada, por lanzar este barrio para la gente. Realmente un barrio está con mucho tiempo de elaboración, hay mucho pienso detrás de cada detalle del barrio y nada, eso lo hace también como distinto, importante o, sí, como, digamos, una posibilidad de brindarte algo que no, que en el mercado quizás no lo estás teniendo, digamos. Y estamos viendo un barrio cerrado que es especialmente ideado para la gente que ama la naturaleza y por supuesto también tiene una hermosa vista al lago. Sí, mira, casualmente lo que hicimos, nosotros tardamos bastante en poder tener la condición ideal para hacerlo porque quisimos tener mucho respeto por la naturaleza. Esta zona era una zona en la que había ciertas restricciones constructivas y esperamos a que haya una reglamentación nueva que nos permita verdaderamente entrar dentro de la naturaleza e intervenirla lo menos posible porque la verdad que tenemos, inclusive el MADES, que es un ente que cuida los bosques, ha recibido de parte nuestra la ubicación satelital de todos los árboles que son nativos porque tenemos ese concepto de, un concepto que creo que es la gente mundial, ¿no? Esto de cuidar mucho de la naturaleza, de vivir incerto en la naturaleza, de compartir en familia y con amigos en la naturaleza y eso es un poco lo que representa el espíritu verdadero de MADES, de hecho su concepto es nos encontramos en la naturaleza, no solo por encontrarte en la naturaleza, sino porque podemos encontrarnos los dos en la naturaleza. Un concepto bien definido que es eco barrio, que por supuesto como ya mencionabas, tiene especies protegidas, también se caracteriza por la comodidad y además de esto ofrecen servicios de primer nivel. Sí, la verdad tenemos una oferta muy interesante en lo que es la parte de amenities, creo que es el único barrio en la zona que está entregando canchas de pádel, fútbol, tenemos un área, si llegas a querer hacer deporte con caballos, tenemos una parte ecuestre muy linda, tenemos un clubhouse que tiene 600 metros cuadrados, vas a tener gastronomía, vamos a tener también otra área de 400 metros cuadrados que es un gimnasio con doble parrillero, por si de golpe decís, no, en mi casa tanta gente no quiero, entonces pedís el lugar y te podés hacer un lindo asado y un encuentro con amigos en la naturaleza y obviamente, nada, disfrutando de las instalaciones del lugar, que no es un club, pero lo que trata de hacer es buscar esa armonía entre la gente, entonces estamos dando este lugar también como para que la gente disfrute. Sí, vistas increíbles, como lo podés ver, todos los lotes han sido trabajados para que todos puedan seguir mirando el lago, o sea, va a haber un poco de una restricción constructiva como para que todos puedan tener su lugar y la vista al lago no se pierda nunca. Y Cristian, algo muy importante, contable a la gente dónde exactamente estamos ubicados. Bueno, estamos en San Bernardino, en una ciudad de San Bernardino que está a 12 minutos del centro mismo de San Bernardino, por la ruta San Bernuque, se llama Ciervo Coa, es un lugar hermoso verdaderamente, tenemos vertientes naturales de agua y nada, vamos a tener un acceso que estamos también esperando la resolución del MADES para hacer un acceso directo desde la ruta que te va a poder dejar en el barrio en 3 minutos. Hoy en día tenés que dar una vuelta un poco más larga, pero es porque todavía no pudimos hacer la hora porque estamos esperando la documentación. Para la gente interesada, tengo dos preguntas para vos. ¿Cuándo estarían concluyendo más o menos las obras? Y por otro lado, para quienes quieran adquirir los lotes, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, toda la comercialización, por suerte tenemos un equipo enorme de Century 21 o 21, la línea Wilson-Chián, pero todos los Century y obviamente cualquier inmobiliario puede acercar siempre a alguien que tenga interés. Tenemos 67 lotes disponibles y nada, una líder de equipo que es Josefina Gorostiada, quien está liderando todo lo que es la venta del barrio. Bueno, en estos momentos y durante diciembre estamos con un precio lanzamiento con 20% de descuento sobre el precio de lista y eso lo hace realmente súper, súper interesante porque no solo es un diferencial lo que entregamos, sino que tenés un precio que es increíble. Y aparte una financiación en 24 cuotas sin intereses o la otra es 60 cuotas con una tasa del 8%. Así que, nada, bueno, está todo dado para que puedan disfrutar de Madre Selva. Por último, Cristian, felicidades, esto está buenísimo, bueno, esperemos que la gente también se esté comunicando porque realmente es un lugar precioso donde uno puede venir a disfrutar la temporada veraniega o por qué no hacerlo durante todo el año. San Bernardino es una de las principales ciudades de nuestro país, así que nuevamente felicidades. Bueno, muchas gracias, gracias por venir y, bueno, nada, mucha alegría para la gente de Venus y muy feliz año. Así teníamos a Cristian Valente, él es uno de los socios directores de esto que es Madre Selva, un barrio cerrado ubicado en Sierra Bocua, San Bernardino. Nosotros nos quedamos un rato más por acá, mientras tanto te dejo escuchando canciones por Radio Venus.